¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Carla Bisotti. Anunció que el pase sanitario comienza esta semana. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que el pase sanitario a eventos masivos para aquellas personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus entrará en vigencia seguramente la semana próxima. Una vez que se ultimen los detalles de su implementación entre las áreas de deportes, turismo, cultura y las jurisdicciones provinciales. En visitas a las provincias de Santa Fe y Córdoba, Bisotti remarcó que la medida procura seguir incentivando la vacunación, para que en el momento en que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible. El pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación, dijo, y al analizar la situación actual señaló que no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad, sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse. Tenemos la franja de edad de entre 18 y 39 años, que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable, agregó. Son al menos 7 millones de personas en el país las que recibieron la primera dosis, pero no completaron el esquema, subrayó hoy la funcionaria en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud cordobés, Diego Cardoso. Bisotti reiteró que el pase sanitario se utilizará para eventos masivos y que se está definiendo con la Secretaría de Innovación a nivel nacional la mejor forma de aplicarlo, sea a través de la aplicación Cuidar o de otra herramienta. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.